bueno espero que me estéis viendo verdad buenas tardes a todos de nuevo para mí vuelve a ser un placer bueno pues esta segunda charla de sobre linkedin que vamos a tener en la tarde de hoy y bueno a pesar de lo que hablábamos el otro día de los casos del tiempo fíjense ustedes que que suelen ser jornadas de maratonianas de incluso full time o dividido en dos jornadas de cuatro horas y cuatro horas las que suelen partir para empresas no quiero decir que tampoco no frustremos las expectativas no simplemente son pinceladas pinceladas que pueden ser interesantes unas claves de comportamiento y de actuación para que dentro de la red sepamos cuáles las cosas básicas y qué es lo que es lo que funciona y lo que sucede ahí dentro no si a partir de ahí queremos ampliar conocimientos por sobre tendríamos que ir a bueno pues a un taller mucho más en profundidad o a una consultoría que estaría encantado de impartirles dicho esto bueno no sé si tienen ustedes alguna duda con respecto a la jornada del martes en todo caso sí que me gustaría que hoy que vamos a afrontar las herramientas de ventas y cómo de importante es esto para las empresas de cara a sus a sus negocios si me gustaría que se abriese como sucedió el otro día pero hoy si cabe con más intensidad que se abriese al final de esta de esta segunda y última jornada un debate mucho más amplio en el que ustedes participen directamente me pregunten y es ahí se lo comentaba anteriormente a la compañera de de eude es ahí donde vamos a poder sacar mucho más provecho porque cuando uno explica una herramienta de estas características una herramienta que al final es informática una red social pues la mejor forma de aprender es o bien trabajándolo a diario o bien preguntando a la persona que sabe porque al final si si durante una hora estoy venga a hablar y nos vamos todos para casa seguramente no hayamos conseguido el objetivo por tanto no duden en preguntarme seguramente haya cosas que no sé pero aquellas que he visto y he trabajado pues gracias a sus a sus aportaciones y demás pues seguramente las saquemos a relucir y eso es lo que nos vamos a llevar dicho esto voy a compartir la pantalla para no perder más tiempo y bueno las preguntas si les parece las dejamos para el final vamos a repasar un poco en lo que estábamos no supongo que estén viendo ustedes la presentación que tengo ahora mismo conmigo delante habíamos hablado la importancia que tiene la marca personal con respecto a la bueno pues la imagen de nuestra propia empresa no las personas que forman parte de la estructura y el ceo a la cabeza de esa estructura pues efectivamente tienen que marcar una estrategia y linkedin como herramienta de ventas y herramienta de reputación digital no sólo para el empleado sino para la propia empresa pues juega un papel fundamental en esa estrategia global que decíamos el otro día que es donde tiene que estar insertada una herramienta de estas características no repasando las claves que me parecen absolutamente imprescindibles habíamos hablado de que dentro de la herramienta hay que ser coherente y ya no decimos no digo nada cuando queremos hablar de de empresas y queremos hacer negocios no tenemos que ser coherente y tenemos que estar pues inducidos bajo una estrategia previamente diseñada no la coherencia y la estrategia a partir de ahí lo mismo que sucede con las personas cuando trabaja cuando estamos en búsqueda activa de empleo y fijamos una un target hacia donde vayamos a dirigir nuestros intentos para que para que bueno pues puedan contratarnos o incorporarnos a un nuevo proyecto pues en el caso de las empresas mucho más si cabe no el público objetivo o target tiene que estar absolutamente determinado tiene que ser clave y esto es lo primero que tenemos que tener en cuenta a la hora de trabajar pues una herramienta como linkedin no al final tener claro lo que quiere lo que quiere conseguir en linkedin es absolutamente importantísimo de cara a las empresas y de cara al perfil que cada uno de nosotros tengamos y al final más allá de las herramientas que enseguida nos vamos a meter es muy importante tener en cuenta la importancia que tiene una herramienta como linkedin para la reputación de nosotros mismos y de la empresa no hay que trabajar con señority hay que trabajar con educación cada 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 vez que publiquemos cualquier información sobre la empresa tiene que estar alineada con la cultura principios y valores de la organización para lo cual es absolutamente imprescindible y esto decíamos el otro día que a veces choca con con la libertad individual de cada persona con su red personal pero sí que es cierto que tendría que estar ligado y efectivamente alineado con la perspectiva de cada uno de los trabajadores a la hora de emitir cualquier juicio con respecto a la propia empresa no es lo mismo una empresa que vaya por libre arrastrado a través del director comercial o el director de marketing que una empresa que cada dos por tres es bueno pues es comentada con un con un con un arroba que es como se comenta como se cita directamente como saben ustedes en los post de linkedin es comentada por los propios empleados no por el de recursos humanos con la persona de administración y es así como se coge bueno pues en relevancia y se añade propuesta de valor por lo tanto una y mil veces es importantísimo alinearse con la cultura los principios la estrategia global de la compañía no podemos ir por libre si queremos hacer las cosas bien y voy a intentar explicarles cómo se hacen las cosas bien ahora que vamos a empezar a hablar de sales navigator marketing solution y demás es importante conocer cuando me preguntan si si es importante volverse premium y convertir en la herramienta bueno pues gratuita en en premium la respuesta es que la formule yo a ellos no cuando me la preguntan yo les vuelvo a a repreguntar y les digo si ellos estarían dispuestos a pagar los ciento y pico euros que cuesta o los 700 al año de suscripción anual si si con un solo email que te posibilita tener la herramienta 20 30 o incluso 50 en el mejor de los casos y si si cogemos la cobertura superior del enterprise si con un solo email y no sólo conozco un caso sino que conozco muchos consigues un cliente que te puede facturar 200 mil euros 300 mil euros 100 mil euros en el peor de los casos 10 mil euros y la pregunta es estaríamos dispuestos a pagar 700 euros al año si conseguimos un cliente que nos factura 10 mil euros la respuesta obviamente es sí con un solo email que recuerdo que el email es aquel mensaje a través de la plataforma que se envía a los no contactos se puede hacer milagros no o porque esta persona directamente tenga el poder de decisión a la hora de contratar nuestros servicios o comprar nuestros productos o porque nos puede recomendar a la persona que realmente va a tomar la decisión final no sea uno en un caso o sea en otro el pago de esta suscripción ya bien merece la recompensa ya bien merece el pago de esta suscripción sin duda bueno sin perder más más tiempo habíamos hablado de la importancia de estar muy bien informado de nuestro sector de las recomendaciones ya no ya no les comento nada si hablamos de la empresa que nuestros clientes saben bien de nosotros es absolutamente crucial solo tienen que ver ustedes las últimas páginas más novedosas que a todos se nos pueden pasar por la cabeza acerca de los testimonios de los propios clientes e incluso de los colaboradores para trabajar ese employer branding los testimonios el respaldo de los testimonios son absolutamente imprescindibles no ahora hablaremos de las páginas de empresa pero en todo caso seamos persona física o seamos página de empresa que siempre va a haber una persona física por detrás porque no puede ir por libre las recomendaciones y los testimonios y el respaldo de clientes son importantísimos evidentemente es absolutamente importante y ya yendo directamente a lo que a lo que nos ocupa en la tarde de hoy vamos a ver las últimas novedades si les parece de la herramienta en el último año y las que están por venir creo que el otro día no tocamos nada de esto y sí que es importante hablar de dónde está ahora mismo la herramienta y hacia dónde va hace poquito ha realizado el lanzamiento de LinkedIn Recruiter que es la herramienta por excelencia de selección de personal que facilita la tarea de localizar y de escoger candidatos en la plataforma la incorporación de la pestaña Talent Insights para lo mismo simplemente una segmentación brutal con todos los parámetros que se nos puedan llegar a ocurrir a través de en qué universidades han estudiado, cuántos años de experiencia en qué empresas han estado trabajando imagínense ustedes que estamos trabajando en un headhunter o como headhunter por lo tanto pues efectivamente sería importante también si vamos a buscar un perfil de la competencia del cliente pues saber efectivamente o digamos segmentar el número de candidatos o los candidatos que aparecen dentro de LinkedIn con las empresas a las que han pertenecido también lo permite la herramienta lo permite con los conocimientos o habilidades que puedan tener lo permite con los años de experiencia por lo tanto es una herramienta muy muy importante para los reclutadores saben ustedes que hace unos cuantos años incluso antes del 2017 la búsqueda de los que no éramos premium porque ya insisto que he sido premium hace poquito y a mí no me ha hecho falta conseguir los objetivos dentro de la herramienta habiendo pagado ahora mucho más pero efectivamente antes del 2017 sí que es cierto que las posibilidades que LinkedIn daba o aportaba a los usuarios que no eran premium eran muy mayores desde el 2017-2018 pues efectivamente lo que está promocionando la herramienta es que nos suscribamos y nos hagamos premium a través de las herramientas más potentes como Marketing Solution o como Talent Solution o como Sales Navigator que después hablaremos de ella o bien como personas individuales que tenemos que elegir un plan de premium yo estoy pagando por ser premium al mes una cantidad que bueno puede ser interesante depende de la situación de cada una de las personas que podemos ver que puede ser más exigente o no en todo caso sí que es dinero pero las ventajas que te da bueno pues son incomparables después veremos en detalle en qué consiste sobre todo estas ventajas de ser premium o no ser premium pero insisto LinkedIn seamos premium o no ya de por sí las ventajas de estar y estar bien y trabajarlo con estrategias son inmensas si además somos premium pues mucho más que es un poco lo que vamos a ver el Talent Hub que lo acaba de incorporar también LinkedIn bueno acaba de incorporar ya llevaba un tiempo con ello esta nueva herramienta con la que nos sorprende LinkedIn es un sistema de seguimiento de aplicantes que permite en un solo espacio obtener administrar y contratar nuevos candidatos digamos que estas tres herramientas están dentro de lo que llamamos Talent Solution que son las herramientas de pago de los departamentos de selección el otro día creo que fue uno de ustedes o si no fue en la charla de ayer porque llevo una semana de conferencias sobre LinkedIn me comentaban si realmente para seleccionar bueno pues se hacía necesario acudir a estas herramientas pues bueno si la selección es puntual pues yo creo que no es necesario simplemente con un perfil premium individualizado ya estaría pero si lo que nos dedicamos es nuestra actividad principal es a la selección por encima de todo y recurrente pues una herramienta como Talent Solution pues nos permite segmentar a nuestros candidatos e ir directamente a ese nicho de candidatos pues que no nos haga perder el tiempo como muchas veces sucede con otras páginas de empleo de web de empleo en el que bueno cuando colgamos una oferta pues efectivamente nos aparecen 800 candidatos de los cuales igual solo me sirven 5 esto que significa que en el reclutamiento en el proceso de reclutamiento en el proceso de criba curricular mejor dicho pues perdemos muchísimo muchísimo tiempo y saben ustedes que el tiempo es dinero por lo tanto habría que poner una balanza cuánto me cuesta a suscribirme como departamento de selección de una empresa o como headhunter o como consultor independiente de selección a una herramienta súper potente como Talent Solution y cuál es el resultado que voy a obtener y cuál es el dinero que voy a dejar de invertir en otros tiempos y procesos por lo tanto ya digo mi consejo además me voy a tirar a la piscina siempre para poderlas ayudar mi consejo es que si las selecciones son puntuales no a lugar no hace falta si sus selecciones es un núcleo central de negocio está dentro de su core business les digo que sí que prueben esta herramienta porque les va a funcionar y les va a encantar pueden segmentar pueden etiquetar a sus candidatos y pueden llegar a un nivel de precisión a la hora de reclutar brutal otra de las grandes novedades que que bueno que ya había ya había aparecido en Instagram es el LinkedIn Live ¿no? el LinkedIn Live que es la creación del vídeo contenido que es compartido y visto en tiempo real esto bueno pues es se empezó a probar hace unos meses un año pero ahora mismo es una herramienta que utiliza y utilizamos mucho y la verdad es que está bastante bien y que efectivamente permite conocer y poner cara y vender nuestros productos directamente a la persona que bueno pues que está al otro lado me parece una herramienta muy interesante y que efectivamente bueno pues que nos permite este servicio a mayores ¿no? la segmentación avanzada es otra de las novedades de LinkedIn la inteligencia artificial juega un papel fundamental lo dijimos el otro día y lo volvemos a repetir en el desarrollo de LinkedIn y en lo que nos va a proporcionar la inteligencia artificial más la gran Big Data profesional que trabaja LinkedIn son las grandes valuartes ¿no? que han permitido a LinkedIn posicionarse como el número uno de los negocios en el ámbito de las redes sociales ¿no? la segmentación de los usuarios y esas pistas que te da aprendiendo de nuestros propios comportamientos la herramienta con la inteligencia artificial pues son son ventajas brutales que simplemente por el mero hecho de ser miembro de LinkedIn ya nos permite pero si nos vamos a la herramienta de pago como luego vamos a ver como Sales Navigator pues ya ni ya ni les cuento ¿no? ya directamente nos lleva de la mano porque va aprendiendo de nuestras búsquedas porque va aprendiendo de nuestros clientes y porque va aprendiendo nuestros comportamientos dentro de la red esto significa que muchas veces nos va a llevar de la mano y nos va a guiar y nos va a hacer sugerencias de contactos para que nuestro público objetivo se vaya cada vez ampliando y evidentemente posibilitando cerrar negocios a futuro ¿no? no me digan ustedes que esto no es un gran avance las novedades para mejorar el engagement pues también han sido otra de las novedades importantes incorpora cada vez más funcionalidades como las que ya venía arrastrando Facebook e Instagram entre ellas y esto es importante posibilitar la etiqueta la etiqueta la etiqueta la etiqueta a usuarios en las fotos subidas incorpora también nuevas reacciones a las publicaciones porque ahora acuérdense ustedes que hace apenas un tiempo solo se podía dar un like pero ahora ya también se puede celebrar una publicación nos puede encantar esa publicación nos puede parecer interesante ese artículo esa publicación ese vídeo esa noticia o nos puede simplemente parecer curioso por lo tanto estas son las novedades que LinkedIn a día de hoy ofrece a los usuarios LinkedIn también permitirá compartir vídeos pero no solo en el feed sino a través de mensajes internos saben ustedes que la mensajería interna de LinkedIn era muy básica y simplemente se limitaba a transmitir mensajes escritos muchas veces y algún archivo poquito a poquito fui incorporando como currículum y demás PDF pero ahora ya también se puede compartir vídeos y también esto da un valor añadido y evidentemente también se podrá compartir documentos como ya se viene compartiendo de PowerPoint y PDF LinkedIn Stories que también es otra de las novedades que en el ordenador de mesa en la computadora de mesa todavía no está no es posible tardarán poco en esto pero que sí que lo es en la versión de app móvil y esto es un esto es un copia y pega de lo que ya pasa en Instagram a finales las historias de Instagram que todos conocemos pues pasadas a las Stories o de Facebook Instagram fue la número uno en esto y que lo introdujo en la dinámica del día a día de las redes sociales pues LinkedIn también lo ha introducido con un máximo de 20 minutos de vídeo se puede desglosar las pequeñas historias en cada una de nuestras historias personales llegamos de una forma más atractiva y lo que hacemos es convertir algo que es estático como es una publicación en un muro en algo más dinámico por lo tanto sí que es importante poder utilizar esta modalidad que después me comentarán ustedes si la han utilizado o que les parece a partir de ahí también hay una novedad importante que se puede personalizar mucho más la publicidad dentro de LinkedIn a través de herramientas como Dynamic Ads y esto significa que se podrá crear campañas pensadas exclusivamente en tu público objetivo porque al final fíjense ustedes que todo se basa en lo mismo ¿no? ¿de qué saca de qué se enorgullece LinkedIn? ¿qué es lo máximo que nos puede ofrecer LinkedIn? sobre todo en la gran base de datos de profesionales de todo el mundo y de todo tipo de sectores que están a un golpe de clic de eso se enorgullece y eso es lo que nos brinda y por eso es por lo que después va desglosando los precios de premium o en ámbito de ventas o en ámbito de reclutamiento pero todo se basa en esto por lo tanto la personalización de la publicidad pues incide también en este ámbito y vuelve a insistirnos en que puede ser que la publicidad que hagamos esté directamente dirigida al público objetivo ¿no? a través de LinkedIn Ads como ya venía sucediendo en Facebook Ads o incluso la publicidad de Instagram que saben ustedes que Facebook, Instagram y WhatsApp ahora mismo son una gran compañía que pertenecen al mismo grupo tras la compra que hizo Zuckerberg de estas dos aplicaciones o redes y LinkedIn pues ha subido también a este a este tren y ahora a través de LinkedIn Ads pues podemos segmentar mucho más primeramente y después hacer una venta pues mucho más directa ¿no? a partir de ahí otra de las grandísimas novedades y esto es muy importante para las grandes empresas pues la integración de servicios de videollamada ¿no? esta nueva herramienta estará disponible tanto en la aplicación móvil como de escritorio y al final esto está sucediendo con Zoom con Microsoft Teams o con BlueJeans que saben que es la nueva aplicación que está en la nube y que está también cada vez más en boga ¿no? por lo tanto también es uno de los servicios nuevos que ha desarrollado la aplicación la edición de mensajes esto me parece muy interesante porque ¿quién no se ha equivocado a la hora de escribir un mensaje? y hasta ahora nos volvíamos muy locos y ansiosos por intentar editar como sucede en otras aplicaciones pero LinkedIn no se podía ¿no? y ahora pues no solo se puede editar sino también eliminar y bueno que esto significa que ante cualquier error pues que evidentemente se va a poder modificar ese tipo de mensajes y demás eso está muy bien y a mí me parece mucho más útil de lo que a priori puede representar ¿no? pero bueno te da cierta tranquilidad el saber que si te has equivocado pues que tienes solución y antes no la tenía ¿no? otra de las novedades es la gestión de mensajes en masa porque hasta ahora LinkedIn permitía enviar mensajes a varios usuarios y se creaba ahí un grupo pero después no se podía hacer mucho ¿no? y ahora en cambio se puede eliminar archivar y marcar como leída o no leída una conversación con un grupo y eso es importante porque al final sí que había cosas que una persona como yo que soy un fan de LinkedIn estoy todo el día mirando pues a ver esto se podría mejorar o qué pena ¿no? que yo siempre veía pues que había mejoras como en todas las redes sociales ¿no? y LinkedIn yo creo que que ha ido pues como como sucede con las nuevas las nuevas herramientas digitales ha ido escuchando al usuario ¿no? al final esa experiencia de usuario la user experience es la que le va a dar y la que le está dando realmente el éxito ¿no? escucha ellos desarrollan y lo lanzan al mercado que no les gusta el público objetivo vuelve otra vez al inicio y vuelve otra vez a rediseñar la herramienta y esto está sucediendo pues con la edición de mensajes o con la gestión de mensajes en masa ¿no? que era un reclamo histórico de los usuarios que somos de LinkedIn y que poco a poco poco a poco está metiendo como grandes mejoras ¿no? a partir de aquí bueno vamos a meternos de lleno en la herramienta para el por el ámbito de empresas ¿no? ¿qué posibilidades tenemos? bueno por un lado hablando de planificación de estrategias y campañas de LinkedIn lo primero que hay que decir es que esto se explica a través del embudo que representa el proceso de guiar a alguien para que actúe ¿no? el famoso people line ¿no? empezamos con una concienciación el famoso awareness el interés la decisión y la acción final ¿no? y al final esto hay que contemplarlo como algo esencial porque LinkedIn juega la misma función ¿no? y ¿cómo tendríamos que trabajar una red social como LinkedIn a la hora de publicar? bueno por los principios fundamentales de cualquier red social digitales los famosos principios SASO ¿no? por un lado el mensaje tiene que ser sencillo ¿y por qué sencillo? porque si es muy complicado no nos van a entender entonces nuestro objetivo no se consigue es decir a pesar de que nosotros podemos llegar a entenderlo porque el producto o servicio es nuestro el mensaje tiene que ser muy simple y aquí he puesto un ejemplo de Just Eat que es bastante claro es decir al final ellos lo que te dicen es que te lo envían a tu puerta cuando tú estás de vacaciones ¿no? o sea que no cocines que ya te lo llevamos nosotros unas imágenes muy bonitas muy visuales y al final muy claras de lo que esto es ¿no? por lo tanto tampoco hay que volverse muy loco tienen que ser mensajes sencillos tienen que ser atractivos pues fíjense el cañón del Colorado ¿no? pues efectivamente con una fotografía visual saben ustedes que las fotografías científicamente probado entran muchísimo más que cualquier palabra escrita por lo tanto todo lo que sea muy visual y atractivo en colores en paisajes y demás pues dice mucho más entonces tiene que ser atractivo ¿no? tiene que ser social ¿qué es esto de social? pues que efectivamente se pueda compartir LinkedIn ya se ocupa de que se comparta todo el contenido ¿no? ahora en WhatsApp al menos en España no sé supongo que sea una premisa a nivel internacional se está se está reaccionando a los mensajes en masa reenviados ¿no? y se está acotando este reenvío ¿por qué? porque se estaba viendo como había fake news y que estaban estaban entorpeciendo pues muchas veces noticias sanitarias sobre el COVID y estaban ya haciendo daño realmente creando bulos y mentiras a posta ¿no? entonces WhatsApp saben ustedes que llegó un momento que ha limitado ciertos aspectos de lo que se puede reenviar o no hasta un límite máximo ¿no? en el caso de LinkedIn bueno pues hasta ahora no por lo tanto bueno pues lo social es lo que hace que se pueda replicar fácilmente ¿no? se pueda compartir y se pueda hacer llegar a un público objetivo mayor ¿no? y ojo oportuno que es el último de los principios que debemos de tener en cuenta publicar en LinkedIn ¿no? ¿qué significa que un post sea oportuno? pues que efectivamente tiene que publicarse en unas horas determinadas y en unos días determinados pero esto es aplicable a LinkedIn y a cualquier red social no va a ser lo mismo publicar en Instagram ni la frecuencia que debemos de publicar en Instagram ni la frecuencia que tenemos que publicar en Twitter ni en Facebook y mucho menos en LinkedIn al final LinkedIn es una herramienta que como decíamos el otro día con dos o tres posts semanales es absolutamente suficiente que si nos pasamos ese límite estamos hablando de que podemos convertirnos en spam y y y y cuando estemos etiquetados justamente o injustamente al final esto da igual como personas que están siendo realmente eh incisivos por exceso a la hora de publicitar sus servicios y y lo maravillosos que pueden llegar a ser pues esto hace que que nosotros eh perdamos credibilidad por lo tanto dos o tres posts semanales está bastante bien eh dicen los expertos que los lunes y los viernes es mejor no publicar eh los lunes precisamente porque se inicia la semana y las personas están más volcadas en iniciar la semana con reuniones ya sea a través de webinar porque hoy en día hay mucho teletrabajo o ya sea en reuniones presenciales pero en todo caso eh los lunes sirven simplemente para eh joder pues para planificar la semana ¿no? que no estamos para meternos en linkedin en cambio en cambio ya los martes empiezan a ser buenos días porque porque los martes ya siempre que sea primera hora que es cuando encendemos el ordenador a las ocho o nueve de la mañana pues podemos encontrarnos con que muchos usuarios lo primero que hacen es ver las noticias y meterse en linkedin ¿no? facebook, instagram seguramente no pero linkedin sí porque muchas empresas lo utilizan como herramienta de eh en su propio día a día por lo tanto o muchos freelancs por lo tanto bueno pues puede ser un momento para publicar ¿por qué? porque vamos a ser vistos por mucha más gente o o a primera hora de la mañana los martes miércoles y jueves o a última o a primera hora de la tarde ¿no? eh después de comer eh aquí en España se suele comer pues a las dos dos y media eh pues yo que sé a las cuatro cuatro y media cuando la gente vuelva a incorporarse al trabajo ¿no? ojo porque esto va cambiando en función de los hábitos de cada país y en función de los hábitos eh de cada situación ¿no? en estos momentos la pandemia ha hecho que las restricciones horarias eh al menos en España hayan cambiado los hábitos por ejemplo de la cena y la gente está cenando a las ocho o a las nueve porque a las diez muchas veces si estás cenando fuera de casa te cierran los restaurantes porque no están abiertos ¿no? porque a las diez hay que estar en casa esto eh está absolutamente relacionado con los con los principios de lo oportunismo ¿no? a la hora de publicar todas estas cosas hay que tenerlas en cuenta hay muchos expertos que también hablan de que otra otra hora buena va a publicar es después cuando se ha terminado la jornada y demás bueno incluso otros los fines de semana cada uno tiene sus técnicas ¿no? lo que sí que es cierto y estamos todos más o menos de acuerdo es que los lunes es un mal día y los viernes precisamente porque ese cierre de semana también no deja de ser un mal día ¿no? ¿cuál es mi experiencia personal? bueno yo siempre que tengo que publicar algo importante que necesito que tenga muchos muchos comentarios y demás bueno yo he llegado a tener pues 150 180 200 comentarios que no son nada ¿eh? hay gente que por ahí que tiene miles pero a mí me va muy muy bien publicar a primera hora de la mañana ¿no? procuro que los lunes nunca los martes miércoles jueves y a primera hora de la mañana mi primera hora de la mañana pues depende cuál será la primera hora de cada país ¿no? pero aquí una primera hora de la mañana puede ser perfectamente las 8, 8 y media ¿para qué? para que la gente que tenemos muchísimos seguidores pues evidentemente si queremos que sea visto y que tenga cada vez más inputs pues tiene que ser una hora en la que la gente se lo vaya a encontrar delante porque si publicamos tarde ya vamos a llegar a los últimos y no nos van a ver después si quieren hablamos de esto porque me parece muy interesante y nos metemos con las herramientas de pago ¿no? con Sales Navigator ¿en qué consiste Sales Navigator? Sales Navigator es la herramienta es la madre de todas las madres digamos que es una herramienta brutal con una capacidad y una Big Data y una capacidad de segmentación y de llegar direccionado y de la mano de la herramienta a tu público objetivo directo pues como no existe a nivel mundial si nosotros queremos hacer negocio pues efectivamente tendríamos que estar de lleno en Sales Navigator repito una de mil veces Sales Navigator es una herramienta que tiene un periodo de prueba de 30 días si ustedes pertenecen a un departamento de ventas o tienen una empresa y tienen pues dos o tres trabajadores que se dedican al ámbito de marketing y de ventas bueno pues pueden hacer una suscripción la suscripción es personal pero pueden hacerlo extensible a que se pueda utilizar por otras dos personas y ya digo que por un módico precio de 72 euros mensuales módico o no módico depende como se entiende pero efectivamente podemos llegar a ver realmente los resultados que no nos funcionan en 30 días pues no pasamos a la parte de pagar nos damos de baja eso sí hay que tener en cuenta que hay que darse de baja anteriormente porque si no se nos pasa y nos facturan y si vemos que no funciona tan fácil como pagar este dinero los 70 y pico euros o los 700 anuales o ya si nos vamos a un enterprise pues podemos llegar a pagar mil y pico porque ya tenemos acceso a que bueno a los servicios de ilimitados de que nuestros empleados puedan todos utilizarlo por ejemplo o tener 50 posibilidades de enviar un email ese tipo de servicios a mayores que vamos a ver ahora detalladamente pero que en todo caso bueno pues siempre van a estar ahí para siempre van a estar ahí para poder ayudarnos por un módico precio y que los primeros 30 días van a ser bueno pues van a ser gratuitos de prueba entonces no dejen de hacerlo porque puede ser interesante efectivamente el cliente ha cambiado el cliente investiga el cliente a golpe de clic ya va a tener información amplísima de todo lo que vamos a servirle y nuestra reputación y demás por lo tanto las redes sociales juegan un papel fundamental en todos los procesos de compra yo creo que no se le escapa a nadie y es ahí donde LinkedIn juega un papel bueno pues trascendental las principales funcionalidades de LinkedIn después hablaremos de la tipología y que ofrece un tipo y que ofrece el otro las principales funcionalidades de LinkedIn bueno se encuentra la búsqueda y gestión de leads es decir si es una plataforma totalmente dirigida a buscar y gestionar leads de ventas esas personas que empiezan a interactuar con nosotros y que empiezan a interesarse con nuestra actividad que poco a poco van siendo seguidores fieles de nuestra propia marca de nuestra propia empresa de nuestra propia persona insisto una y mil veces esto hay que dejarlo absolutamente claro nosotros como persona individual arrastramos una marca que es persona jurídica detrás que es la página de empresa si queremos pero somos nosotros y esto es importante porque se puede aplicar múltiples filtros crear listas de leads guardando con facilidad los perfiles que interesan y ordenándolos además o sea que además se puede interactuar con los leads el 6 Navigator facilita la interacción con los leads de diversas formas comentando recomendando sus publicaciones solicitando presentaciones de sus contenidos o miembros de nuestro equipo enviando un email o sea una vez que tenemos localizados los leads les etiquetamos les damos las categorías que estimemos y a partir de ahí bueno mediante avisos que la propia herramienta con inteligencia artificial me va me va bueno pues avisando ¿no? y me va sugiriendo pues nosotros ya podemos ir comentando y podemos cada vez más ir fidelizando esa relación ¿no? ¿por qué? porque todo parte de la escucha social e inteligencia comercial ¿no? la herramienta cuenta con funcionalidades que te mantienen informado de lo que está sucediendo con tus prospectos que es un poco lo que veíamos ahora ¿no? se puede monitorizar fácilmente lo que se publica qué cambios afectan a las empresas qué menciones aparecen en los medios otros perfiles similares que podrían interesarte esto como líneas generales después veremos en cada uno de los paquetes de los tres paquetes que actualmente dentro del 6 Navigator te ofrece la herramienta cómo se va ampliando los servicios en función de que paguemos más o menos ¿no? o de nuestras necesidades ¿no? si somos un equipo comercial de una multinacional como Oracle o como Amazon pues evidentemente tendríamos que estar proporcionando esta herramienta por lo menos a decenas de trabajadores que se dedican en el ámbito social ¿no? esto de ventas de sales ¿no? recibirás información e insights que te ayudarán a identificar y planificar el acercamiento al prospecto bueno pues pues al final es un poco un valor añadido incalculable ¿no? se crea una plataforma paralela en la que se guardan únicamente los leads y se monitoriza la actividad de cada uno de estos leads si ha habido cambios en los cargos de las empresas porque el director de marketing ya no es este sino que ha venido otro que se ha incorporado recientemente otra persona cuánto hace que se ha incorporado que han publicado algo que nos puede interesar que esa empresa a la que pertenece también ha publicado de todo esto nos avisa esta plataforma paralela y que evidentemente no solo se puede hacer realmente con contactos de primer nivel sino que se puede hacer también con contactos que no están en primer nivel y que por lo tanto no forman parte de nuestro círculo cercano de contactos sino que a través de los segundos contactos también te permite generar esta lista de leads sean de primero o no lo sean ¿qué puede almacenar y de quién? bueno pues seguramente te puede guardar tanto a personas como empresas que sean clientes potenciales y estar informado dentro de los aspectos de sus publicaciones de sus cambios de empleo lo decíamos antes de las menciones en las noticias qué está compartiendo qué temas les interesan esto es crucial porque si realmente hacemos una política sensata de ventas tendremos que analizar y saber escuchar activamente a nuestro cliente y observarle con nitidez de tal manera que las menciones en las noticias qué les interesan y qué están compartiendo es esencial para nosotros o otros perfiles de personas que podrían interesarte seguir en los potenciales clientes que te interesan también es otra de las partes importantes los filtros bueno cada uno el que le interese cada uno el que le interese al final se puede buscar por ubicación por sector por qué relaciones existen con respecto a ellos si están de primero de segundo de tercer grado por palabras clave en el perfil esto ya saben ustedes que se puede hacer también en la parte basic cuando ponen configurar la búsqueda y van 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 introduciendo en la configuración avanzada de búsqueda van van introduciendo cada uno de los apartados y bueno pues si es basic llegará un momento en el que se cape este tipo de de posibilidades y se limiten pero si estamos hablando de una versión premium en mi caso por ejemplo bueno pues saben ustedes que en la configuración avanzada de búsqueda pues puedes poner los ratios que estimes en qué empresas en qué universidad ha estudiado cuántos años de experiencia qué competencias qué habilidades qué ha estudiado de dónde viene de qué empresa viene me refiero en qué ubicación geográfica se encuentra por lo tanto esto es absolutamente fundamental y esto pues pues incide un poco en lo que veníamos hablando función qué empresa qué rango de empleados de la empresa esto suele ser muy utilizado porque si mi objetivo de nicho de mercado que tiene que estar una vez más bajo una estrategia previamente diseñada pues igual simplemente me voy a dedicar a las empresas que tienen más de 10.000 empleados olvidándome el resto o de 5.000 en cambio si soy un freelance que estoy jugando estoy haciendo una estrategia constantemente de ventas en un B2B de empresas pequeñitas incluso de freelance o de pymes de pequeñas y medianas empresas pues tendré que segmentar por empleados mucho más mucho más pequeño se puede hacer etiquetas personalizadas se puede realizar también que es importante una segmentación por tipo de empresas si son públicas estaríamos hablando de gobiernos de consejerías pues empresas semipúblicas o si son privadas ya lo que hablaríamos de organizaciones empresariales o de ONGs etcétera etcétera por lo tanto estamos hablando de una big data brutal con millones de registros de personas de empresas ricos sin información sin las herramientas adecuadas y el conocimiento para saber extraer esto nos volveríamos locos al final en esto consiste la big data la big data está muy bien porque como su propio nombre indica son multitud de datos pero porque hoy en día es una tendencia en competencias digitales y ya les adelanto que el 7 de abril hablaré largo y tendido de los procesos de selección gracias a EU de business school también hablaré de los procesos de selección en la nueva era cómo se recluta ahora y la importancia de las competencias digitales y de todo esto pues al final la big data es una de esas competencias digitales que es absolutamente trascendental hoy ha salido una noticia aquí en España en la que decían cuáles eran las profesiones de éxito según los expertos como ADECO y demás y todos coincidían en que el pleno empleo es decir gente que no le ha faltado nunca al trabajo son precisamente profesiones como estas gente que se dedique al desarrollo de programas de big data o python etcétera pues son las personas que están más de moda entonces ¿por qué? porque al final todas las empresas todas las organizaciones tenemos y recibimos a diario multitud de datos multitud de datos pero aquí realmente la clave es cómo procesamos esa multitud de datos de nuestro beneficio es decir cómo conseguimos pasar de que esos datos puedan convertirse en negocio y esto es un poco para lo que nos ayudan herramientas como 6 Navigator al final 6 Navigator lo que te permite es ok yo soy LinkedIn tengo la gran big data mundial de profesionales tengo millones y millones de profesionales de empresas y de personas ahora te voy a enseñar cuáles son las herramientas para que vayas a buscar lo que realmente tú necesitas a través de la búsqueda de filtros o combinando multitud de criterios ¿por qué? porque es que si no nos vamos a volver locos es mucho dato y al final no va a aportar valor ¿otras ventajas de 6 Navigator? bueno pues las búsquedas ilimitadas ¿no? la inteligencia artificial limitante sin esta herramienta pues evidentemente el envío de mensajes e-mail eso es lo que les comento que vamos a ver ahora en los distintos programas de 6 Navigator no son ilimitados ¿por qué? porque decíamos el otro día si se acuerda que hay una lucha tremenda que me parece súper correcto por parte de la herramienta LinkedIn contra el spam para que por si no fuesen ilimitados por el mero hecho de pagar 70 euros al mes pues ya podría estar mandando e-mails a cualquier persona de cualquier lugar geográfico sea de primero o sea de segundo contacto para venderle mis productos ¿no? entonces se convertiría en algo odioso se convertiría en algo poco atractivo porque fíjense ustedes si tienen cargos de responsabilidad y que y pueden tomar decisiones de compra de productos pues sus clientes o sus proveedores pues estarían constantemente en esa lucha de a ver cuántos correos voy a mandar hasta que hasta que se decidan o le vuelva absolutamente loco para luchar contra este spam lo que hace es en función del programa que yo contrate disponer de un número cerrado de e-mails recordemos que el e-mail es un mensaje interno dentro de LinkedIn al igual que cuando manda su mensaje dentro de LinkedIn de la herramienta pero con acceso a enviárselo con la posibilidad de poder enviárselo a personas que no forman parte directamente de tu primer grado por lo tanto eso es una gran ventaja las modalidades son 20 si estamos hablando de la versión business que es la que yo tengo actualmente 30 si es la versión team o 50 si es la enterprise insisto si el otro día no lo comenté o no quedó claro estos esta lucha contra spam quiere decir que al final si en el periodo de 30 días de mandar un e-mail no es contestado la herramienta LinkedIn entiende que es spam ¿por qué? porque en una reflexión que me parece ciertamente coherente y porque al final hay que acotarlo en algunos días LinkedIn dice bueno si no te han contestado será que no les interesa nada por lo tanto bueno pues voy a interpretarlo como spam entonces te van agotando los créditos que tú tienes en cambio si es contestado en el plazo de 30 días se te repone el crédito es como si no hubieses enviado ningún correo vale entonces esto es esto es muy muy importante recibir alertas de nuevos potenciales clientes también es muy importante es otra de las ventajas es decir que puedes configurar alertas para ser avisado de nuevos prospectos que podrían interesarte en función de los criterios que tú determines se trata de una funcionalidad extremadamente potente ya lo creo otra de las ventajas pues etiquetar y poner notas es decir te permite organizar tus leads lo habíamos comentado anteriormente según los criterios de que tú decidas por ejemplo prospección en la región sureste o en la región del Levante o en la región marítima bueno pues así más o menos sabes si tienes que ir hacia una expansión de tus delegaciones en la zona norte de Colombia o en la zona oeste de México pues efectivamente tú sabes que todos esos prospectos bajo esa etiqueta son los que están ubicados en esa zona o prospectos VIP ¿quiénes son los prospectos VIP? hombre yo entiendo que son aquellos que más dinero o más beneficio vas a poder conseguir con ellos son clientes estrella en esa famosa ley Pareto que a todos nos han enseñado de la dirección comercial en el que al menos un 10 un 20% tienen que ser absolutamente esos clientes absolutamente VIP que son muy grandes que pueden darte una facturación brutal pero que bueno que muchas veces cuesta mucho llegar a ellos estos son los VIP también un etiquetado de CEOs si es tu target o de directores comerciales o de directores de marketing o de community manager o de project leader que puede ser interesante en función de lo que nos dediquemos o prospecto de segundo trimestre etiquetándolo por tiempos cuando tu lista de lices de ciento resulta extremadamente útil para poder organizarlos en base a criterios eso está muy claro es posible realizar búsquedas usando como filtro la etiqueta de contactos y además existe un campo de texto libre para escribir notas sobre prospectos que está muy bien porque al final como es un campo de texto libre pues tú vas poniendo ahí lo que estimes conveniente y después otra de las grandes ventajas es las recomendaciones inteligentes de posibles clientes y esto es muy importante porque antes lo he comentado así un poco por encima tendrás que indicarle a la herramienta qué sectores te interesa qué tamaño de la empresa qué geografía y qué funciones tienen que desarrollar y es a partir de ahí cuando a través de la inteligencia artificial nuevamente y de aprender de ti es como posteriormente la herramienta va a aprender y te va a proponer recomendaciones según tus preferencias fíjense ustedes lo importante que es todo esto ¿cuánto cuesta precios a enero de 2019? que pocas modificaciones creo que ha habido en ese sentido bueno el precio del 6 Navigator profesional es de 72 euros al mes si pagas mensualmente o 720 euros si pagas un año completo el precio de la versión 6 Navigator Team es de 120 euros al mes con pago mensual o 1119 euros el Enterprise cuesta pues bastante más pero el Enterprise ya estamos hablando que es para grandes multinacionales y grandes corporaciones los planes de suscripción del 6 Navigator todo comienza con un mes de prueba gratuito pueden darle un vistazo y si no le convence lo cancela antes de 30 días y cuesta adicional y los tres paquetes puede haber Professional el Team y el Enterprise además de mayor volumen de email o listado de leads las versiones Team e Enterprise disponen de otras muchas más de tres funcionalidades realmente potentes ¿qué es el Point Drive y qué es el Team Link? la integración en CRM la habíamos visto anteriormente en función de cuál es la que la que estimemos a través del Team o Enterprise podemos incluso integrarlo en CRM bueno pues que hasta la fecha podrían ser 6 Navigator o la de Microsoft pero posiblemente dentro de muy poco SAP también estará aquí presente otras de Oracle y demás por lo tanto todo va a ir avanzando en cuanto a esa posibilidad de integración actualmente Salesforce ya está y la herramienta de CRM de Microsoft Point Drive es en consertar de una forma mucho más visual y atractiva gracias a la herramienta Linkedin 6 Navigator tu presentación tu brochure comercial y no solo eso sino que además de encorsetarlo y de darle una vistosidad y una presentación adecuada y óptima muy fácil de ver y muy intuitiva cuando lo envías vía mail tú vas a hacer un seguimiento de cuándo lo abren ese documento cuánto tiempo y qué interés está despertando si lo han reenviado o no y lo está leyendo otra persona y te está diciendo automáticamente cuál es la persona que lo está abriendo ese documento por lo tanto fíjense la ventaja que es esto porque al final está usted viendo quién está al frente de la toma de decisiones o quién es el que está bueno pues como responsable a la hora de aperturar ese documento que yo estoy enviando es una herramienta pues que les voy a comentar absolutamente potente ¿qué es el Team Link? el Team Link tiene mucho que ver con lo que habíamos visto anteriormente de las recomendaciones inteligentes de posibles clientes lo que hace el Team Link es sobre todo para los equipos amplios comerciales interactuar con todos los contactos directos e indirectos por grado de preferencias aprendiendo una vez más de nuestro propio comportamiento y del resto de compañeros que forman parte de un determinado departamento me va a dar sugerencias la herramienta fíjense ustedes me va a dar sugerencias de qué de cerca estoy del siguiente cliente para poder contactar con él y la herramienta entiende que ese va a ser un potencial cliente dado nuestros antecedentes nuestros criterios de búsqueda nuestras preferencias y aprovechándose además de los contactos directos o indirectos dentro de la herramienta que tiene el resto de compañeros digamos que te guía te lleva de la mano y te hace sugerencias te interesaría conocer a fulanito te interesaría conocer a margarita te interesaría conocer a felipe que es director comercial de no sé qué empresa por tanto fíjense ustedes hasta qué punto es importante esto del team link por tanto point drive y team link solo se pueden reflejar en 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 los programas ya de team y enterprise y la integración con los CRM es lo mismo a partir de ahí en qué varía profesional tenemos 20 emails en el team tenemos 30 emails y en el enterprise 50 y los precios pues varían notablemente notablemente a partir de ahí y por último y antes de dejarles a ustedes paso hablar de 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 talent solution ya lo hemos hablado las ventajas que tiene el publicar un anuncio por un módico precio y además trabajar con la posibilidad de de dar posicionamiento a mi propia empresa a través de la página que es muy fácil de crear la página de empresa para tener una página de empresa hay una serie de criterios hemos tenido que tener un tiempo dentro de la herramienta como personas físicas hemos tenido que tener ciertos contactos y cierta relevancia se evita así que cualquier persona cree su propio perfil y a partir de ahí pueda crear su propia web su propia página de empresa dentro de linkedin lo que se protege es efectivamente esto lo que se quiere dar es una preferencia a las páginas de 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 empresa cuyas personas y perfiles personales e individuales están en linkedin ya más o menos consolidados esto es un poco lo que lo que está pretendiendo además de todo esto hay otra modalidad si nosotros lo que tenemos es un producto o servicio determinado dentro de la herramienta pues dentro de la propia página de empresa de linkedin se puede crear una mini empresa que es lo que llamamos showcase que simplemente lo que hace es crear unas páginas específicas que se ramifican a tu página de empresa principal en linkedin y permiten promocionar pues eso productos específicos o atender a tus consumidores pues a través de pues eso imágenes muy visuales mucho más grandes que las que te permite la página de linkedin y se puede interactuar pero de una forma mucho más rápida y además directamente con tu producto o servicio de concreto no es posible crear un showcase en una página de empresa por lo tanto el proceso ideal es primero creo mi perfil estudio en tiempo tengo cierta relevancia ciertos criterios mínimos que la página linkedin te exige para poder crear después la página de empresa y una vez que cree la página de la empresa pues efectivamente decirle a todos mis compañeros o todos mis colaboradores que se hagan que sigan a la página de empresa interactúen con ella porque somos los primeros como empleados y como colaboradores que nos interesa que esa página funcione y después ya podemos crear el showcase a partir de ahí pues de la página de empresa podemos ya poder crear pues esos anuncios de empleo para trabajar en employer branding que empresas como Indeed llevan tiempo trabajando en ese employer branding Indeed.com que supongo que la conozcan ubicada en Irlanda que es la página por autonomía de buscador de ofertas mundiales que lo que hace es un busca ofertas de otras páginas y las da a conocer y también sirve para que las propias empresas y compañías puedan colocar ahí también pues sus servicios y su propia página pues al final linkedin de empresas también utiliza este employer branding no solo sirve para trabajar esas ofertas que puedo colgar sino que a través de colgar esas ofertas muchísima gente que se puede interesar o no sobre ofertas concretas va a ver quién está detrás de esa empresa nos puede analizar y es un buen momento para colgar ahí nuestras redes sociales en Twitter en Instagram nuestra web y todos los datos que tengan que ver con nuestra página de empresa y a partir de ahí por último las soluciones de marketing a través de los anuncios que se pueden hacer mediante suscripciones o vía o sí vía comunicación a través de frases concretas o suscripciones mediante anuncios a la derecha de la pantalla cuando uno entra en su propio perfil seguro que ustedes cuando entran en el perfil de linkedin van a ver anuncios a la derecha de empresas de productos de servicios de contratar un curso y es al final esto como se como se lleva a cabo a través de la publicación de anuncios que o bien haces una campaña concreta dentro de lo que es unos anuncios reiterativos y recurrentes o la publicación de anuncios simplemente en función de cuál es la extensión y cuál es tu público objetivo y a quienes quieres llegar pues puede tener un módico precio el otro día ya vimos lo que es la herramienta de e-learning podríamos estar hablando de la herramienta Profinder de búsqueda de freelance que poquito a poquito va a tener una repercusión mundial brutal dentro de la herramienta porque es la búsqueda de aquellas personas que están en la famosa geek economy que tanto va a dar que hablar y que hay millones de personas ya envueltas en ese micro proyectos que trabajan de forma freelance como diseñadores web diseñadores creativos o periodistas o abogados freelance pero que pero que no tenemos tiempo para más yo me pongo a su disposición ahora porque creo que es su turno y porque creo que además puedo estar hablando de la herramienta LinkedIn pues horas y horas pero yo creo que donde más aporta valores que ustedes puedan intercambiar conmigo alguna duda sugerencia y se haga un pequeño debate por mi parte nada más muchas gracias me gustaría que tuvieses alguna pregunta para hacerme si es así este es el momento si Sor me comenta que tiene una duda como candidata buenas tardes Javier ¿me escuchas? si perfectamente ya ante todo darte las gracias porque creo que todo lo que has dicho es muy interesante en mi caso yo estoy en búsqueda como candidata ya estoy de la de la otra parte me ha ido un poco mal en la búsqueda porque no no he encontrado nada de lo que busco pero bueno escuchándote yo quería ponerme en premium pero me cae un poquito la duda si el reclutador paga premium para tomar para tener algunas configuraciones avanzadas de búsqueda por filtros de palabras por ejemplo como usted dijo anteriormente y mi currículo no tiene las palabras que usted busca pero sin embargo si puede aplicar si lo leyeran ¿qué ganaría yo con pagar premium como candidata? Muy bien una gran pregunta Sor insisto yo me pongo como ejemplo porque al final más que más que quiero transmitirles mi experiencia como usuario que yo creo que es donde más le puedo aportar yo como candidato que soy he sido y seré porque todos somos candidatos en algún momento y lo seguimos siendo nunca me ha hecho falta ser premium es decir yo he conseguido muchos objetivos profesionales digamos que los últimos les pongo ejemplos reales los últimos cuatro grandes proyectos que he tenido en mi vida profesionales uno de ellos era director general y otro director territorial aquí en Madrid me han llegado a través de LinkedIn a través de LinkedIn ¿era premium? no, no era premium he tenido que trabajar LinkedIn he tenido que estar dentro de LinkedIn he tenido que hacer las cosas que hay que hacer en LinkedIn lo que se ha tratado humildemente de transmitir ¿no? con estrategia con coherencia con imagen imagen de reputación digital buscando a las personas interlocutores válidos por lo tanto ¿es imprescindible? no dicho esto Sol si te puedes permitir 20, 30 euros al mes en el caso del pasar a dólares no sé cuánto será 40, 50 dólares al mes durante una temporada hasta ver cómo van los resultados yo te diría que lo hicieses ¿por qué? porque las ventajas son muchas y no sólo no sólo dentro de la de la parte de empleo porque dentro de la parte de empleo si yo aplico insisto una y mil veces LinkedIn no es una página de empleo pero bueno dicho esto hay una parte de empleo en la que se hagan muchas ofertas ¿no? si yo aplico y soy premium me dice cómo de cerca estoy y cómo de compatible soy con el puesto me dice con quién compito de qué porcentaje estoy hablando si estoy dentro de los 10 principales en función de lo que se está resolicitando en la oferta y lo que yo tengo con respecto a mis estudios a mis capacidades a mis aptitudes ¿qué perfil de candidatos son el resto que compiten conmigo? si han estudiado derecho si han estudiado mercadotecnia si han estudiado ingeniería me permite una serie de cosas que son absolutamente brutales simplemente en el apartado de ofertas pero más allá de eso quizá fíjate de tuteo con tu permiso no se preocupen al final es lo menos importante fíjate ¿qué es lo más importante? lo más importante es que te da una serie de de analítica y esto es lo más importante de analítica de datos que sin de otra forma siendo basic no lo vas a tener acerca de quién ha visto mi perfil porque si eres basic solo tienes 5 quién ha visto mi perfil esto es esencial ¿por qué? porque si estoy haciendo las cosas bien voy a ver que las personas con estrategia a las que quiero dirigirme directores de recursos humanos headhunters consultores de selección empresas a las que yo me gustaría acudir me están viendo si veo que lo que me están siguiendo son periodistas o me está siguiendo gente del circo estoy haciendo las cosas bastante mal por lo tanto si yo veo que hay gente interesante que me está viendo qué mejor ocasión para mandarles un email porque esa es otra de las ventajas aparte de que tengo una vista ilimitada de las vistas que he tenido o visualizaciones en las últimas 24 horas en el último mes puedo además mandar un máximo de 20 emails que bien utilizados son auténticos tesoros ¿por qué? porque yo puedo mandar ese correo electrónico a personas que aunque no sean de primer contacto puedo ese correo electrónico no ese correo interno a través de de linkedin que aunque no sean de primer contacto me va a permitir efectivamente dirigirme a ellos presentarme y emplazarles al offline ojo con esto solo y va para todos el email sea email o sea un mensaje basic dentro de la red no es para soltar todo lo que nosotros tenemos ni adjuntar currículums ni nada de esto es para trabajar la herramienta y esto es parte de la estrategia que hay que seguir en linkedin es que no nos va a dar tiempo a mucho más pero quiero que se queden con esta con esta pincelada de estrategia los emails los mensajes por dentro sirven para trabajarlos con seniority con educación con una entrada de elegancia porque dice mucho a favor de nuestra propia imagen nosotros entramos con elegancia con educación y emplazamos a través de un correo electrónico a mantener la conversación fuera de ahí ¿vale? esto es importante ¿por qué? porque no está pensado para que en un email le contemos absolutamente todo y porque además el deseo es parte de las ganas que yo tengo de contratarte el tener curiosidad acerca de quién será sol si me lo cuentas todo el primer día pierdes fuerza ojo con esto que es importante ¿vale? por lo tanto ventajas muchas ya los hemos dicho el email 20 tengo que si me contestan además se vuelven a recuperar las visualizaciones que voy a tener inmensas para saber quién ha visto mi perfil la analítica de datos para ver cómo estoy interactuando con la herramienta me va a dar unos inputs la herramienta que me va a decir cuántas veces me han visto cuántas veces no cuántas veces me han visto las publicaciones pero mucho más potente que en la forma basic ya solo por esto es absolutamente fundamental y además de que la comparativa que después tengo a la hora de aplicar las ofertas pues va a ser mucho más amplia que si simplemente me quedo en la forma más free cruzión por ser muy claro si puedes quitarte ese coste de otro sitio y aplicar en un momento en el que estás buscando empleo yo lo haría gracias javier hasta ahorita estamos me parece que usted dijo que dentro de en mayo iba a ser otras conferencias a lo mejor ahí vemos si si se lanza un poquito más de la parte del candidato el 7 de abril el 7 de abril ya ahí estaremos seguiendo vuelvo a estar con aparte les invito a que me sigan en en linkedin porque porque bueno creo mucho en el win-win y si en algún momento yo les puedo ayudar estaré encantado de poderlo hacer de acuerdo muchas gracias dice alessander ¿qué información sugiere colocar en ese primer mail interno con la empresa que ha visto no perfil maravilloso otra gran pregunta muy bien hemos dicho que hay que trabajar los correos los mensajes internos con elegancia con sutileza con señority que al final es lo que se trata ¿por qué? porque van a decir mucho de nosotros ¿qué es lo que hay que decir? lo que hay que decir es evidentemente ¿por qué me dirijo a usted? y me dirijo a usted porque he sido consciente de que ha sido visitado mi perfil por usted contarle en qué situación estoy ahora mismo cuál es mi auténtico valor añadido y qué es lo que quiero conseguir ojo porque las empresas hoy en día lo que valoran no es que tengas cinco máster y cinco carreras y sepas hablar inglés, francés y alemán esto les da más o menos igual créanme que les dan más o menos igual ¿por qué? porque en 15-20 años hemos pasado de que las competencias había una brecha brutal a que muchas competencias sobre todo las lingüísticas se han ido igualando ¿no? ¿qué es lo que nos diferencia de los candidatos de otro? en la esencia de lo que nosotros somos y aportamos con respecto al resto de candidatos yo siempre pongo el ejemplo de la balleta ¿no? si nosotros cogemos una balleta de un trapo y hacemos así la última gota la última gota que cae en el fregadero de nuestra cocina esa gota o esa gota de perfume de perfume caro eso es la auténtica esencia que nosotros tenemos como profesional y en esto nadie nos va a imitar porque es nuestro auténtico valor añadido bueno pues este valor añadido cuando nosotros tenemos que dirigir a una persona que nos ha visto y tiene el cargo de director de recursos humanos y somos conscientes de que esa empresa está reclutando continuamente o que está buscando un perfil como el mío lo que tengo que decirles es cuál es mi valor añadido honesto no que somos buenos trabajadores porque todo el mundo lo es sino cuál es nuestro valor añadido y en qué les podemos ayudar a ellos esto es importante ¿por qué? porque como decíamos el otro día cada vez que hay una invitación de LinkedIn tenemos que decir por qué queremos invitar a esa persona estimado Alexander he visto su perfil creo que tenemos bueno pues actividades profesionales en común me gustaría analizar sinergias y compartir colaboraciones si lo estima conveniente a través de la red muchísimas gracias y un saludo fenomenal esto cuando me dirijo a alguien ¿por qué? porque he visto que Alexander se dedica a lo mismo que yo por ejemplo o Alexander está contratando estimado Alexander mi nombre es Javier Pelaez soy licenciado en Derecho profesional de recursos humanos y bueno acumulo experiencia en la implantación de nuevos proyectos a nivel internacional valor añadido es por ello por lo que entiendo que un perfil como el mío podría llegar a ser interesante para una compañía como la suya sin más y esperando en sus noticias le deseo feliz semana un saludo ¿vale? es decir ahí no le comentamos todo o sea ahí no hay que no hay que abrumar por exceso a la gente porque además la gente no tiene tiempo para irse todo hay que dejar esa esencia clara y ese gusanillo esa curiosidad para ir más allá no sé si me estoy explicando Alexander es importante esto ¿vale? porque si queremos correr más de la cuenta nos vamos a pasar y no queremos pasarnos porque queremos causar una muy buena primera impresión y saben ustedes aquello de que no hay una mejor primera impresión porque solo es la única la segunda ya será segunda impresión y ya llegamos tarde más preguntas venga aprovechar por favor yo que ustedes lo haría ¿más cosas? ¿no se lanzan? preguntadme lo he estado haciendo muy bien porque si no hay dudas es que ha quedado todo súper claro y no me lo creo seguro que hay muchos que se quedan con dudas o que incluso no están de acuerdo en algo que también es interesante el abrir debates bueno pues no sé la organización de UDE ¿qué dice? pues a ver si no hay más preguntas damos por finalizada la sesión pero podrían animarse un poco ¿no? sí yo lo haría desde luego si alguna duda alguna sugerencia algún comentario que quieran aportar vale tampoco es obligatorio pero me refiero que aprovechando este foro que no se da muchos pues estamos hablando de la herramienta de las herramientas es decir yo en la universidad en la que estaba a los alumnos de administración y dirección de empresas de grado como tarea final antes de poderse examinar por hacerles un favor antes de poderse examinar en mis exámenes finales de la carrera les obligaba a tener hecho un perfil con al menos X contactos con al menos actitudes puestas con recomendaciones algunos me decían eso no se puede es ilegal yo me da igual lo que quiero es ayudarles ¿no? y ahora muchos de ellos me han agradecido esa obligación porque muchas veces no se ven las cosas hasta que no suceden ¿no? por lo tanto ¿por qué hice yo ese ejercicio con mis alumnos? porque creo honestamente que es hoy por hoy hoy por hoy dentro de 10 años no lo sé hoy por hoy es una herramienta absolutamente imprescindible para profesionales de toda condición bueno pues por mi parte nada más pues si no hay ninguna pregunta más damos por finalizar a la sesión muy bien pues muchas gracias a todos ha sido un auténtico placer me tienen a su disposición si me buscan por LinkedIn me van a encontrar como Javier Peláez Guerrero y es a partir de ahí cuando si necesitan que yo les ayude pues siempre a su disposición perdona Javier tenemos una última pregunta si lo puedes justo acaba de llegar así que a ver ah sí ahí en el chat sí está en el chat sí vamos a ver voy a leerla María de Lara hola María a ver ¿cómo se ha visto afectado el reclutamiento internacional durante el COVID? ¿aumentar de manera remota? ¿cuál es el futuro después del COVID? abrimos otro workshop ahora no a ver muy rápido por ser conciso que no tenemos tampoco tiempo para son preguntas ya les adelanto que vamos a hablar también largo y tendido en otro foro del futuro del empleo también va a ser creo recordar que me dijo Álvaro Deude que será para para finales de abril una cosa así abriremos hablaremos del futuro del empleo desde mi punto de vista y basado en los últimos datos y los últimos informes de los expertos ¿no? vale por lo tanto ¿cuál es el futuro después del COVID? nos llevaría muy lejos hablaremos de todo ello en abril les prometo que en abril habrá una cosa muy parecida a esto y hablaremos del futuro del empleo y como viene el mercado de trabajo las nuevas reglas de juego que ya he tenido en 2020 la oportunidad de hablar en alguna conferencia de esto ¿cómo se ha visto afectado el reclutamiento? todo se ha visto afectado absolutamente en cuanto al reclutamiento que yo veo a diario que es aquí en España y concretamente en Madrid en las grandes ciudades como Barcelona y Madrid que es donde me estoy moviendo hemos pasado de reclutamiento de entrevista personal a reclutamiento online ¿cuál es el porcentaje? lo desconozco se habla de un porcentaje superior al 50% o al 60% no lo sé hablar de porcentajes es muy temerario yo tampoco he hecho ese informe pero sí que es cierto que lógicamente primero por precaución y después porque la gente se ha ido familiarizando pues el reclutamiento online a través de videollamadas y demás pues se ha hecho muy habitual ¿no? de hecho hoy en día en las páginas web de empleo ya hay una etiqueta por ejemplo Infojobs que aquí es el número uno de ofertas de empleo hay una etiqueta en la que te dice si es un proceso online o es un proceso presencial y esa etiqueta COVID verde pone proceso COVID online esa etiqueta verde se puede observar en muchísimos muchísimos procesos por lo tanto se ha visto afectado decisivamente claro decisivamente incluso personas que pueden estar a una ciudad próxima aquí o a cuatro calles de aquí yo les hablo desde el centro de Madrid ya uno ya no acude ya se le cita a que mañana a las 10 pues mantengamos una videollamada y es así como se van a cerrar muchos procesos ahora y me atrevería a decir que muchos de ellos en adelante porque se ha visto que es mucho más cómodo y como el teletrabajo sucedía anteriormente que no se acababa de ver bien pero hoy en día por parte de los directores de empresa han visto que sigue siendo productivo incluso más que antes de la presencialidad que era demasiado acusada y que la gente sigue trabajando igual desde casa por los procesos de selección igual ¿qué es lo que yo pienso? lo que yo pienso es que donde esté la persona física face to face por mucho que las ventajas de las videollamadas y las nuevas herramientas digitales nos proporcionen pues para una entrevista de trabajo y ver esa comunicación verbal con equilibrio con la no verbal pues no hay no hay comparación por lo tanto bueno siendo muy concreto María ¿cómo se ha visto afectado al reclutamiento? decisivamente ha aumentado de manera remota muchísimo exponencialmente ¿y cuál es el futuro? os emplazo a verlo en abril que hablaré durante una hora o dos precisamente de dónde estamos y hacia dónde vamos en materia de reclutamiento y de mercado de trabajo había otra ¿no? a ver dice Abraham en mi caso más que preguntas tengo cuatro hojas de apuntes y recomendaciones a aplicar y poner en práctica mi perfil muchas gracias ya en abril espero ver algunos resultados fenomenal Dios quiera que así sea es bueno dice Sor ¿es bueno o malo tener un vídeo promocional de nuestro anterior trabajo en Linkedin? no, no, no es bueno porque va a ser malo es bueno lo que es malo es hacer un vídeo promocional diciendo que tu empresa anteriormente no te pagaba o que el CEO era 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 insoportable eso no se hace nunca ¿vale? hay muchas veces y aprovecho por terminar si queréis que la gente despotrica en Linkedin en Linkedin que es algo ya es una cosa increíble pues a mí esta red no me ha dado nada que yo siempre pienso para mí que pena ¿no? porque al final como yo lo he visto yo he tocado los objetivos una y otra vez y otra vez gracias a Linkedin cuando escucho esto es simplemente gente que no está haciendo las cosas bien o que no tiene una paciencia suficiente para ver los resultados pero en todo caso ¿cómo criticas a Linkedin dentro de Linkedin? aparte que estamos hablando de reputación digital cuando tú haces eso te están viendo cientos y miles de personas entonces hay que tener cuidado o otra de las cosas que no se estila mucho pero también he visto que son tremendas es hablar mal de alguien o de alguna empresa anterior en Linkedin esto no se hace nunca por mucho que la anterior empresa haya sido lo peor del mundo ¿por qué? porque al final es una herramienta de reputación digital en la que mi marca personal está en juego y lo que quiero son los objetivos míos con independencia de todo si alguien me ha tratado mal o están los juzgados de trabajo para denunciarlo o están los juzgados de otra índole o está mi familia para compartirlo y amigos pero no una red con acceso a miles de personas ¿por qué? porque lo que estoy haciendo es limitarme las posibilidades ¿vale? entonces cuidado con esto porque lo mismo que es bueno para las cosas también puede ser malo para otras por lo tanto SOR sí es bueno claro que es bueno siempre que se abre bien de la anterior y aparte de esta forma es muy visual porque como estamos en la era digital todo lo que sean los vídeos de YouTube los canales de YouTube un vídeo promocional interactivo y multimedia todo esto está súper bien yo pregunto Javier porque es un poco contradictorio que tenga un vídeo promocional por ejemplo de directora de un hotel anterior y que ahorita ande buscando un trabajo tal vez como como que un poco más bajo porque estoy en otro entorno en otro lugar y entonces que crean que no voy a hacer el trabajo que está por debajo sencillamente porque anterior fui directora de hotel y entonces me trae un poquito de confusión que no sé cómo lo verá el reclutador o la empresa porque yo sé que estoy dispuesta a hacer un trabajo desde abajo porque necesito conocer el segmento donde estoy pero la empresa hasta que no converse conmigo no va a saber que estoy de acuerdo a tomar cualquier trabajo entre comillas ¿no? y entonces por eso un poquito como que quiero saber si es bueno o es malo vale ¿tú dónde tienes colgado ese vídeo? ¿tú dónde tienes colgado dentro de tu perfil? ajá es un vídeo promocional del trabajo que hacía como directora en el anterior trabajo pero ahorita busco un trabajo cualquiera entre comillas cualquiera quiero decir no estoy buscando de directora de hotel porque estoy consciente que no es lo que ahorita puedo aplicar pero es un poco contradictorio tal vez para ustedes como reclutadores que piensen que lo que quiero es buscar de directora y no vaya a hacer el trabajo que me encuentra ahorita bien esta es la duda de siempre y créeme que a mí también me ha pasado esto cuando alguien te ve en una posición súper elevada de directivo y después bueno te quiere contratar para un proyecto muy concreto de recursos humanos se puede asustar pero yo siempre digo lo mismo al final es tu vida y tu vida no se puede borrar tu vida tiene que estar ahí dentro y si el reclutador es bueno y la empresa tiene un poco más de amplitud de miras te tendrá que escuchar y si te escucha porque previamente tú le habrías dicho esto que me estás contando si te escucha bueno pues va a ser absolutamente convincente lo que me estás contando yo por ejemplo no te conozco de nada no te estoy mirando a los ojos que para mí ya digo que el contacto es muy importante pero te estoy creyendo y si aquí la clave es que te llegue a escuchar y la pregunta que te cabe a ti decirte es ¿me llegarán a escuchar por tener un vídeo promocional? sinceramente yo creo que sí porque además es un vídeo promocional el extracto profesional que se lee muchas veces es donde tú tendrás que aclarar todos estos extremos en lo de hacer KD ¿no? he tenido puestos de dirección pero hacia dónde voy en estos momentos me encuentro en busca de nuevo proyecto en el ámbito de no sé qué no sé cuánto vivir lo puedes comentar yo no lo quitaría porque al final estás buscando esto pero te estás restando valor si después igual resulta que te viene un hotel un Barceló o lo que sea y te está diciendo que también te estaba buscando como subdirectora como nueva directora pues eso que ganas también ¿no? o sea lo más gana lo menos pero entiendo el miedo también porque ese miedo que has tenido tú lo he tenido yo también como candidato pero bueno al final es tu vida ¿no? al final es tu vida y el problema de otra cosa es que sea un... a ver es como el otro día que me comentaba un compañero ¿qué hago? ¿lo quito o no lo quito? al final no se puede hacer o sea cuando yo decía el otro día a un compañero si recuerdo joder yo suelo dirigirme a empresas modernistas a las startups que quieren culturas modernas y mi perfil es un poco perfil más de empresa de toda la vida ¿no? entonces claro pero es que LinkedIn solo te permite hacer un perfil te tienes que decantar cuál es tu vida o al final dirigirlo a una estrategia muy concreta esto no es hacer un currículum yo sí que te diría Sor que cuando tú tengas que dirigir un currículum físico o un portfolio de tus servicios dirigido a las empresas que tú quieras ahí sí que lo tengas que adaptar porque los currículum no son dos iguales pero es que en LinkedIn LinkedIn es LinkedIn y solo tengo un LinkedIn que es el mío no voy a tener tres entonces LinkedIn solo es uno hay que hacerle bien con coherencia y en función de los objetivos y estrategia y después los currículums efectivamente y los porfolios y las cartas de presentación que adjunto o los correos electrónicos incluso que sirven como carta de presentación cuando me dirijo a las personas que me van a contratar ahí sí ahí ya adapto y no es que quite sino que ya adapto el currículum en función de lo que sé que ellos van a buscar que seguramente igual no es un director una directora de hotel igual es lo que tú entiendas que están buscando y ahí ya sí que te tienes que ajustar ahí sí que debes de ajustar ahora LinkedIn LinkedIn es LinkedIn me he enrollado mucho pero me has entendido ¿no Sol? Sí perfectamente lo he entendido gracias vale vale gracias a ti Sol ¿alguno más anima? o nos vamos Sí yo quería contar algo con lo que dijo el señor sí Cintia Cintia sí sí se oye un poco mal se oye un poco mal pero bueno voy a hacer un esfuerzo para escuchar Cintia yo quería comentar si tenía o no el video que se anterior trabajo en la cual quiera buscar como reclutadora podría llegar a pensar yo que quizás si le doy el trabajo se me puede ir en un tiempo determinado si le sale otra oportunidad también que podría contar si no oponer el video Puede ser sí pero insisto Linkedin son los uno o jugamos a una cosa o jugamos a otra pero no a varias es decir insisto en los currículums sí puedes jugar a eso cambias quitas modificas no mientes porque nunca se miente pero sí ajustas pero Linkedin es Linkedin Linkedin es tu vida o sea yo si he sido director general he sido director general no puedo poner que he sido camarero me explico al final es lo del video bueno pues si no hubiese video en su carrera profesional también se verá que ha sido director o que va a poner cuando hable del cargo del hotel tendrá que poner el cargo real no va a mentir por lo tanto si no es un video se va a ver una experiencia al final estamos en lo mismo en todo caso bueno sí es es debatible dependerá también de dependerá también de en qué manos estemos y quién se dirija a nosotros ¿no? habrá gente más radical habrá gente que lo pueda llegar a entender bueno pues eso es como todo es difícil muchas gracias Cintia ¿alguno más? espera un segundo ah María ¿por qué los huecos en el currículum afectan tanto en el reclutamiento? bueno porque los huecos en el currículum significan que o me dan a mí que pensar que que ha sucedido con tu vida ¿no? los huecos son peligrosos fíjate en los países anglosajones los huecos pueden ser buenos porque si tú dices que te ha sido hacer surf a Australia durante un año para reflexionar sobre tu vida se puede entender como una persona liberal una persona que ha hecho su vida como ha querido y que viene con nuevas fuerzas ¿no? y esto sí que es cierto que en Estados Unidos y en Inglaterra se puede ver como algo positivo pero te puedo asegurar que en lo que yo conozco que es en España esto de estar dos años sin hacer nada hay que justificarlo muy bien porque eso sí que se va a ver mal ahí actúa por la reformulación positiva es decir tú cuando te preguntan acerca de los huecos en tu vida profesional pues tienes que tener preparada sí o sí esa pregunta porque sabes que va a caerte es decir pues que esos dos años los has aprovechado o bien para ser madre que siempre ha sido tu sueño o bien para formarte y seguir formándote y desarrollando competencias y que por lo tanto has querido parar en tu profesión para seguir evolucionando en otros ámbitos por lo tanto esto es siempre la dicotomía ¿no? de la botella medio llena medio vacía ¿no? pues tienes que intentar hacer ver que esos huecos no se deben a que has estado en el sofá de tu casa viendo la televisión porque esto siempre se va a ver mal la actividad llama a actividad ¿vale? y el trabajo siempre llama a trabajos y las personas activas son las más atractivas en los trabajos siempre entonces si lo justificas muy bien bien pero los huecos pues sí que siempre hacen mucho daño dice Alexander ¿qué metodología usan las empresas en España generalmente durante el desarrollo de una entrevista? ¿qué pruebas realizan? bueno yo creo que estamos aquí hablando de recursos humanos y de procesos de selección que sé que es muy atractivo pero que al final nos estamos nos estamos hablando un poco de lo que es Linkedin ¿no? tendremos mucho tiempo de hablar de todas estas cosas si te parece porque si no vamos a hablar acabar hablando de los procesos de selección cuando realmente vamos a tener una charla el 7 de abril de todo esto si te parece ¿vale? yo estaría justo hablando de esto Alexander pero yo creo que hoy nos ocupa el tema de Linkedin que es una herramienta absolutamente importantísima para todos nosotros y ya el día siempre en abril hablamos de procesos de selección y de todo esto ¿vale? porque metodologías hay muchas han ido cambiando la gamificación se está imponiendo los role playing ahora se convierten en jueguecitos para que los candidatos puedan interactuar entre ellos si estás dentro si estás dentro de una empresa para promocionar se trabajan los assessment center los desarrollos competenciales en función de los procesos de desarrollo de carreras profesionales en fin hay muchísimas metodologías selección por competencias que sobre todo lo que se está utilizando los test de personalidad siempre son imprescindibles los test psicotécnicos los 16 pf los papis muchísimos muchísimos pero es curioso como el 7 de abril hablaremos de cómo se ha ido todos los procesos de selección adaptando a los nuevos tiempos no sólo de la nueva era 4.0 sino de la pandemia por lo tanto todo esto ha ido cambiando hablaremos de ello largo y tendido ¿alguna cosa más? vale pues si no hay ninguna pregunta más podemos dar por cerrada la sesión pues nada lo dicho muchísimas gracias a todos espero verles a ustedes muy pronto y espero que les haya servido estos dos talleres muchas gracias ya está ya está muy pronto hasta luego